La Estela de Luz sirvió de escenario para un ritual tecno-chamánico que incluyó la limpia por un chamán y la conexión del público a través de una app que conectó a la gente con un sensor de pulso cardíaco. Los presentes se conectaron a este performance lumínico sonoro que se presentó en la Estela de Luz con la visualización y sonorización de ondas gravitacionales y rayos gamma extraídos de una base de datos pública de la NASA. El mismo fue presentado por Biosénica, un colectivo que busca abrir el diálogo con diversas comunidades y en los últimos años ha estado enfocado a pueblos originarios. Al iniciar el ritual, tres mujeres vestidas de blanco salieron del Centro Cultural Digital, anexo a la explanada de la Estela de Luz. Durante aproximadamente 20 minutos, las mujeres danzantes entrelazaron sus vestimentas como una forma de mostrar su conexión con la Madre Tierra y bailaron al ritmo de música de diversas comunidades originarias. Este performance es una contraposición entre lo que sucede en cuestión de tecnologías ancestrales e innovación tecnológica, buscando un diálogo en donde se pueda unir estos dos discursos. Con información de Jorge Rivas e imágenes de Ana Karen Alvarado, Notimex.